Si vienen hoy optando por una plaza, porque yo tengo que sostener una familia. Tres niños, chiquitos, tres. Mi esposa, producto de la situación que tenemos con esta pandemia, trabajaba en una agencia de viajes extranjera y se ha quedado sin empleo. Y entonces luego estamos sin empleo. Es una manera de hacer una búsqueda para poder subsistir y lograr lo que todo ser humano quiere. Poder pagar los mandatos, poder sostener a los premios. ¿Cree que los nuevos salarios que se están ofertando, por ejemplo, en el sector estatal, son más atractivos ahora que antes? Quieramos decir que sí y había que mirarlo desde un punto de vista, cómo es que se manifiesta la realidad respecto a los precios que tenemos nacionalmente, sobre todo aquí en la base. Se encuentra con muchos casos de inflación. Ahora mismo una mano de plata nos está costando 25 pesos. Y como eso, otras cosas que se ven a diario en la calle. Yo trabajaba, pero no pude seguir trabajando porque tuve que cuidar a mi mamá en estos momentos. Necesito trabajar porque tengo 60 años. Tengo años de trabajo, pero no me he podido cuidar y necesito. Vivo con mi hija, pero mi hija tiene su situación también con su familia y no puedo detener de ella. Y además me siento que todavía no es útil para trabajar. ¡Gracias!